Estar en el Congreso para sacar una ley a favor del pueblo, o a favor de la naturaleza, en defensa del agua, de nuestros recursos, es muy difícil. El Congreso no es más que la caja de resonancia del Ejecutivo, y el Ejecutivo es la caja de resonancia del Poder Económico. El Poder Económico saca leyes de un día para otro sin trámite de comisión, pero el pueblo sufre. Sacar una ley a favor del pueblo es difícil. Los congresistas se dedican a sacar leyes declarativas, declaran de interés nacional tal cosa, tal cosa, declaran ponerle nombre al cielo peruano, en fin, o sea, el día del emolientero, el día del pollo a la brasa. Es decir, el Congreso tiene un problema. Cuando juramenta, deja de representar al pueblo y empieza a representar a los intereses económicos. Pocos son los congresistas que, como Jorge Rimarachín, se ponen al lado de su pueblo en sus luchas, en su defensa, y presentan proyectos de ley fuertes que, al final, no los van a aprobar. A mí no me aprobaron el proyecto de ley de defensa de declarar intangibles el Cerro Quilich. Tampoco el proyecto de declarar intangibles las lagunas de Conga y declarar intangibles todas las reservas acuíferas del Perú, las cabeceras de Cuenca. Esa es una política que sintoniza con el cambio climático, esa es una política que sintoniza con lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Pero tú plantea esas cosas, al menos en mi tiempo uno lo plantea y te querían apanar. ¿Por qué? Porque el Congreso responde a las transnacionales, responde al poder económico, y para ello salen rápido las leyes. Para el CAS los hacen sufrir, para un beneficio de un sindicato los hacen sufrir. Y las reservas, la ley de ordenamiento territorial, etc., son quimeras dentro de este Congreso.